Desde tiempo atrás, los seres humanos se han visto con la necesidad de estar agrupados en un espacio en el cual ponen sus propias reglas. El comportamiento territorial se basa en elegir zonas y grupos en donde se puedan sentir identificados. Por este motivo, toman actitudes de defensa para proteger su grupo. En la actualidad, aún se siguen viendo actitudes territoriales. Como referencia, se puede tomar a las barras bravas, que como se puede ver, eligen zonas en donde ubicarse para poder crear su propio grupo defendiéndolo de toda amenaza. En el barrio Bosa San Pablo, encontramos en varias calles y parques, muros pintados que identifican un equipo de fútbol de Bogotá. Un hincha de millonarios no puede pasar libremente por una cuadra de Santa Fe con una camisa de su equipo, debido a que los hinchas de Santa Fe tomarán una actitud de amenaza en contra de aquella persona, ya que defenderán su postura como grupo y tenderán a actuar de una manera agresiva para proteger su espacio.